Iñaki Gabilondo Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días, mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Con Fernando Berlín Que los políticos a veces no hemos estado afortunados A la hora de contestar a las preguntas de los ciudadanos A la hora de reaccionar con contundencia ante conductas reprobables Que no nos representan y que no nos definen No tengo ningún mensaje para Mariano Rajoy Hombre, yo sí tengo que decir y a la compañera de ustedes, a Marisa Gallero Ya se lo dije en su momento Que fin, que yo le he hecho caso y fin, le doy las gracias Luis ha sido fuerte de verdad De hecho caso y ha sido fuerte El Partido Popular no ha tenido nada que temer de mí Ni nada tiene que temer en estos momentos Al fin y al cabo El Partido Popular desde mi punto de vista Es el partido que debe de gobernar España Otra cosa es que yo tenga cierta discrepancia Con determinadas personas que no se han comportado Como yo entiendo que se deberían de comportar Porque las responsabilidades las tenemos que asumir todos Y yo la parte alícuota de mi responsabilidad La asumiré como la he asumido siempre Que la solución no pasa por experimentos Que buscan incluso rehacer el marco que nos dimos todos en la transición Sirisa necesita de una mayoría absoluta para evitar crear colisiones Y poder llevar a Grecia por un mejor camino Así lo declaró el líder de la formación de izquierdas Alexis Tsipras en el acto de cierre de su campaña Y entre los invitados de honor se encontraba uno de sus aliados pan-europeos El secretario general de la formación española Podemos Pablo Iglesias Es fin hispanía o nomás se te podemos Y el PILAER se te Hasta la victoria Sirisa podemos venceremos I think our countries seems sometimes colonies of the powers of the north And colonies of the financial powers And I think that we need national sovereignty And we need a president And we need political parties that defend the people And I think that Alexis Tsipras and Sirisa Are an example of that Muy buenos días amigos Hoy es día 23 de enero de 2015 Y como veis Grecia se encuentra en el epicentro informativo de la actualidad europea Y viviendo una auténtica convulsión En efecto se respiran vientos de cambio en todo el sur de Europa No solamente en Grecia Pero en todo caso Independientemente de los resultados De los que no tendremos noticias hasta que se produzcan esas elecciones Lo que sí que sabemos es que se está produciendo Un enorme movimiento sísmico Alrededor de estas elecciones En las que además no solamente se pone el foco en Grecia También se pone el foco en Europa Vamos a conectar ahora en unos segundos con Pablo Iglesias Que se encuentra embarcado ya en el avión A punto de despegar Y hasta que nos llamen la atención Por lo menos antes de que les obliguen a pagar los teléfonos móviles Conversaremos ahora con él en unos segundos Antes, como siempre, en todo caso Los principales a los que nos debemos A vosotros Muy buenos días a todos los que componéis cada mañana Este Focus Group Muy buenos días a todos los que participáis a través de las redes sociales Tanto en directo como en diferido Y en este momento en directo Gracias a todos por vuestra compañía Y como siempre Si estás escuchando esto Eres la resistencia Y no estás solo Bienvenido a la cafetera Pablo Iglesias, muy buenos días Muy buenos días Bueno, embarcado en el avión de vuelta desde Grecia Donde has participado en los cierres de campaña, ¿verdad? Así es, así es Ha sido muy especial, muy bonito He visto algunas imágenes Pero cuéntame tu valoración, tus percepciones Bueno, la sensación es que se percibe cambio Hay que esperar a que los griegos voten el domingo Pero yo creo que Sirisa va a ganar Y está por ver si consiguen una mayoría absoluta Que es necesaria para gobernar con tranquilidad Y la impresión, no solamente con el mítin Sino hablando con la gente por la calle Es que efectivamente los griegos están cansados de políticas de austeridad Y que van a cambiar las cosas en Grecia Hay muchas, muchas miradas puestas en Podemos también Estaba viendo la prensa internacional Os destacan sistemáticamente en paralelo Con lo que está ocurriendo en Grecia Dicen que Grecia es el laboratorio De lo que podría ser Podemos en España ¿Lo percibes así? Son dos realidades muy distintas Tanto en lo económico como en lo político Hay que olvidar que España es la cuarta economía del euro Y las recetas que se apliquen en Grecia Las recetas frente a la austeridad No tienen por qué ser iguales en España Pero en cualquier caso, Sirisa representa el cambio Y Alexis Tsipras, si finalmente es elegido presidente Representará el cambio y nosotros lo vamos a apoyar El problema es que la historia La historia que tengamos en España La tendremos que construir los españoles Igual que la historia que hay en Grecia La tienen que construir los griegos Hay solidaridad, hay cariño, hay empatía Pero sabemos que son realidades diferentes Pablo, en ese acto de cierre de campaña En el que has participado Te he escuchado unas palabras en las que decías Que con frecuencia Creo que luego atendiendo a los periodistas Con frecuencia Nuestros países parecen colonias De los poderosos del norte Venías a decir algo así, ¿no? Efectivamente Se está configurando una idea de Europa Que va contra los valores Contra los valores europeos En la que parece que a los países del sur Nos convierten en periferias Que ofrecen mano de obra barata En las que los jóvenes mejor preparados Se tienen que marchar Y en la que básicamente se nos está diciendo Que tenemos que competir A costa de la precariedad Y a costa del sufrimiento de la gente Yo creo que hay un sentimiento de orgullo En el sur de Europa Que está diciendo de manera muy clara No queremos ser una colonia de Alemania No queremos ser una colonia de la Troika Queremos dignidad Porque la democracia se construye Con la dignidad que tiene que ver Con los derechos sociales Con el derecho a llevar a tus hijos A una escuela Con el derecho de los mayores A percibir una pensión Con el derecho a esas bases materiales Mínimas que configuran la democracia Y ese sentimiento de orgullo del sur Yo creo que es la base De la recuperación De la idea democrática de Europa Pablo, estás en el avión Ya embarcado En cualquier momento Os van a pedir que apaguéis Los teléfonos móviles Así que por último Me gustaría hacerte una pregunta Porque lo que sí se detecta también En la prensa internacional Y desde luego por supuesto En la nacional Es un ataque sistemático Hay una enorme política del miedo Contra lo que ocurre en Grecia Y contra vosotros Y me gustaría pedirte Una valoración sobre eso Es normal ¿Hay que temer tanto a Podemos Y a lo que ocurre en Grecia? Es normal que lo hagan Digamos que algunos Han estado acostumbrados A mandar y a robar Durante mucho tiempo Que nos ataquen tanto Tanto a Sirisa Como a nosotros Demuestra que lo estamos haciendo bien Y que efectivamente El tiempo de los que llevaron Nuestros países al desastre El tiempo de la corrupción El tiempo del fracaso Que ha empobrecido nuestros países Y les ha quitado la dignidad Que está terminando Este año va a ser muy duro Para nosotros Nos van a atacar Nos van a insultar Van a mentir Van a difamar Pero eso es una señal Inequívoca De que la sonrisa Ha cambiado de bando Y de que lo estamos haciendo bien Sabemos que De lo que estamos haciendo Y el empujón Que nos está dando La gente de nuestro país No gusta A los poderosos Es buena señal Yo creo que De 2015 Y lo vamos a decir El 31 En la calle En Madrid En esa gran movilización Es el año del cambio Pablo Iglesias De regreso ya Tras haber participado En ese cierre de campaña de Sirisa Muchísimas gracias Pablo Por haber atendido esta llamada Muy buenos días Y muy buena suerte Pablo Gracias a ti Fernando Un abrazo Radio Cable Sino que las fuerzas Que ha desatado Lo gobiernan al hombre ¡Gracias al canal! Hay un rincón donde importa lo que, lo que opines tú Es una radio diferente y llena de noticias y de blues Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com Comentamos las noticias con él, con el aroma de un café Todas las mañanas conecta y opina tú también En la cafetera tú puedes seguir Siempre informando, Fernando Berlín A través de las redes radiocable.com La radio diferente, ¿quién opina? Eres tú, eres tú Bueno, ya sé que el modo rockabilly no es compartido por todos nuestros oyentes Ya sé que Rojo Cabreado es especialmente militante Pero en fin, nos ayuda también a mantener el optimismo en esta sociedad cargada de pesimistas Y además revitaliza la mañana E insisto, hoy es viernes, llegamos al fin de semana Eso requeriría un poquito de animación Un poquito de, en fin, que aparquemos el sufrimiento y dejemos el pesimismo para los demás Bueno, efectivamente, os decía Se están viviendo profundos cambios en Europa Y además se están lanzando unas advertencias Toda esta política del miedo a la que nos referíamos ahora hace un segundo Se está poniendo en marcha toda una maquinaria del miedo Y, claro, yo me preguntaba Es que, ¿acaso nos ha ido tan bien con esos modelos neoliberales? Han sido 24 horas trepidantes, entre otras cosas Porque ha coincidido también este cierre de campaña en Grecia Que tanto impacto va a tener sobre nuestro propio país Pero ha coincidido también con la salida de Bárcenas en la cárcel Con todo lo que eso implica mediáticamente Y, desde luego, con la lectura política que eso tiene Y esas palabras que destacaba al principio en la apertura del programa Cuando Luis Bárcenas se refería A que sigue considerando necesario para este país al Partido Popular Y decía, y además añadía Y cada uno tiene que asumir aquí su cuota de responsabilidad Yo asumo la mía Pero reprochaba a los miembros del Partido Popular Que no estuvieran asumiendo su responsabilidad Quiero que busquéis en Twitter hoy Un editorial que he retuiteado de contexto Este nuevo medio de comunicación Que acaba de iniciar su andadura Es un editorial muy duro contra el Partido Popular Se llama el Partido Popular Un partido indigno para la democracia Pero hace cinco reflexiones Son cuatro o cinco reflexiones Que me parecen absolutamente trascendentales Porque, dice, comienza diciendo Insisto, con bastante dureza Dice, a estas alturas Los ciudadanos disponen de datos más que sobrados Para alcanzar una conclusión demoledora El partido que gobierna España Es una organización putrefacta Que lleva décadas saltándose la legalidad Y entonces, efectivamente Cuando uno lee el relato Dice Desde que Sanchís a Bárcenas Sin solución de continuidad Se ha defendido una gestión económica fraudulenta Que se ha canalizado a través de cajas B Con la que se pagaban sobresueldos A sus dirigentes Y en la que se ingresaban donaciones De empresarios debidamente recompensadas Luego con contratos públicos Dice Desde ahí Hasta la sede en la que se reúnen Todos los lunes Los miembros del comité de dirección Y en la que tiene su despacho El presidente del partido Hasta eso se reformó con dinero negro Y dice Este editorial en contexto Dice Es un insulto a los ciudadanos Sostener que todo ello Era obra de unos tesoreros golfos Que actuaban a espaldas de sus líderes De Fraga De Aznar De Rajoy Y la teoría Lo que realmente me produce más Porque además Tiene razón Dice Un partido que disimula Con descaro La basura acumulada Dice No basta con dejar Que los jueces actúen Dice La justicia tiene sus plazos Sus procedimientos Dice Pero una democracia Es algo Algo más Que la Que la mera legalidad Dice Este editorial en contexto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que es uno de los mejores textos que he leído Dice A pesar de las evidencias acumuladas ¿Por qué es el Partido Popular Este nuevo medio de comunicación? Que insisto Ha iniciado su andadura CTXT.es Y tenéis temas desarrollados en profundidad Y con una Con un Cierto En fin Intentando crear precisamente ese contexto Y son muy interesantes En fin Vivimos tiempos de profundo cambio social De catarsis Y Estás escuchando a la cafetera Y si lo estás haciendo No estás solo Sigues con nosotros Y de pronto ha habido un silencio Que no pretendía que hubiera Cualquier sistema que montéis sin nosotros Será derribado Ya os avisamos antes Y nada de lo que construisteis ha perdurado Oídlo Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos Oídlo mientras os arremangáis Oídlo una vez más Cualquier sistema que montéis sin nosotros Será derribado Tenéis vuestras drogas Tenéis vuestras pirámides Vuestros pentágonos Con toda vuestra hierba Y vuestras balas Ya no podéis cazarnos Lo único que revelaremos de nosotros Es este aviso Nada de lo que construisteis ha perdurado Cualquier sistema que montéis Sin nosotros Será derribado Estoy viendo algunas de las opiniones que estáis publicando en Twitter Guillem Salazar Dice Pablo Iglesias habla de Orgullo del Sur De que la sonrisa ha cambiado de bando Y la política también va de sentimientos Dice Guillem Salazar Realmente Bueno Pedro Soto dice Ha sido una entrevista express A Pablo Iglesias en la cafetera Se me ha hecho cortísima Bueno es que Estaba sentado ya en el avión Sentado Estaban ya haciendo Dando los primeros avisos por los altavoces Del avión De cabina Y no podíamos prolongarla tampoco Mucho más Y en todo caso Yo agradezco la amabilidad Atender la llamada En Irrumpiendo Como hemos irrumpido en su En su teléfono Dice Otto Smith Dice Nos da miedo sentirnos reflejados en Grecia Pero el cambio Debe llegar Y DeCast Sin embargo Y esto Esto la verdad es que A mi me gusta cuando se crea una cierta confrontación Un cierto debate En Twitter Porque dice DeCast Dice No hay que romper el sistema para arreglarlo Las políticas de Obama lo están demostrando Los extremos políticos Nunca han sido buenos Dice DeCast Claro yo lo que me pregunto es ¿Quién dice Que es un extremo? Ahí es donde está el kit de la cuestión Y en esto me hacía mucha gracia Cuando Podemos dice No es que ¿Queréis que nos definamos Entre izquierdas y derechas? Pero según ¿Dónde decís vosotros que está el centro? Es decir ¿Dónde decís que está la izquierda Y dónde está la derecha? A mi esto siempre me ha parecido muy inquietante Hay que recordar Que Zapatero El Partido Popular No hace mucho tiempo Todavía lo calificaban Como de extrema izquierda Y no tenías más que escuchar A las tertulias Por tanto Entendiendo que efectivamente La izquierda y la derecha Es evidente que existen Porque es evidente Y yo creo que no hay que ser muy hábil Para darse cuenta De dónde están las políticas de Podemos Pero en todo caso Es verdad que el marco de izquierdas Derecha de España Es un marco bastante Bastante intencionado Y que tiene que ver mucho Con nuestra tradición Y con nuestras Con la creación Constitucional De este país Porque se buscó Un marco central Donde todo lo demás Quedaba excluido Esto viene muy bien Contado en CT En Cultura de la Transición Es un pequeño ensayo Realizado por varios autores Tuvimos aquí La oportunidad de hablar Con el coordinador Con Guillén Martínez Donde explica eso Que aquí La política del miedo Post-guerra civil Y post-dictadura Lo que hizo fue Centrar completamente El discurso Y sacar A cualquier persona Que se situaba en los márgenes Y explican muy bien Dice tú En una tertulia Por ejemplo En Francia Puedes encontrar un anarquista Defendiendo ideas anarquistas En televisión Y a nadie le constituyo A nadie le asusta Escuchar eso Porque digamos Que los márgenes Son mucho más amplios Están mucho más abiertos Aquí no os quiero ni contar Lo que sucedería De hecho Podemos Que es Definitivamente Es un partido socialdemócrata Se podrá estar más o menos De acuerdo Pero digamos No está en el extremo izquierda Aunque haya quien lo diga Si situamos en la extrema izquierda Tendríamos que ir a buscar O bien Más allá del partido comunista O incluso La izquierda Verchale Por ejemplo Cuando hablemos de extremos Así que hay que ser cautos Por cómo definimos Dónde situamos el centro Y ahí Eso nos va a dar Mucho que Mucho para explicar Bueno Estás escuchando la cafetera Sigue con nosotros Claro Dice Virginia Dice ¿Qué es la izquierda Y la derecha? Porque Cuando hablamos de izquierda ¿De qué hablamos? ¿De la izquierda Ultracapitalista China Que además está Férreamente conducida Como una dictadura O estamos hablando De la izquierda De Venezuela O estamos hablando De la izquierda En Noruega Claro Hablar de la izquierda Pasa igual con la derecha Y pasa igual con La derecha Lo que pasa es que Coincide en un Importantísimo aspecto En el peso De lo privado Y en el debilitamiento De lo público Y en esto Coinciden todos los lugares Del mundo ¿No? Podríamos Decir que la izquierda Coincide En darle El peso específico A lo público Y a lo institucional Es más debatible Pero bueno Podríamos poner el foco ahí ¿No? Y las portadas De los periódicos Os podéis imaginar Tienen como Asunto central La campaña En Grecia El impulso De Siriza Y Este es el asunto Que centra todo Y también la salida Por cierto Me sorprende Mucho Mucho Que el periódico El país En portada No lleva la salida De Bárcenas A la calle No hay una Una imagen Y no Creo que no es la primera edición La que estoy viendo Bueno Es absolutamente Chocante Es verdad que salió En la tarde noche Pero bueno Tiempo más que de sobra Para que un periódico Coloque la fotografía En portada Como se ve Por ejemplo Por el hecho de que El mundo la lleva en portada La vanguardia La lleva en portada El correo La lleva en portada El periódico de Cataluña La lleva en portada El heraldo de Aragón La lleva en portada La voz de Galicia La lleva en portada Alerta La lleva en portada El diario Vasco La lleva en portada El diario Montañés La lleva en portada El periódico En fin Canarias 7 La lleva en portada El punt Abui La lleva en portada Quiero decir Que tiempo Tiempo Había Y sin embargo Fijaos Que concertación La razón No la lleva en portada El ABC No la lleva en portada Y el país No la lleva en portada Solamente la lleva en portada El periódico El Mundo ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? En fin Como os decía En todo caso Se ha iniciado también Una política De contraprogramación Informativa Técnico-informativa A esas elecciones griegas Y ayer el Banco Central Europeo Contraprogramó Y disparó Su último Gran cañonazo Una masiva intervención Monetaria Esto Dice La vanguardia hoy Dice Supera las expectativas Creadas Y significa que Ha puesto por fin Toda la carne En el asador Es la primera El primer gran movimiento Importante Serio Dice Además ha provocado Una fuerte reacción En los mercados financieros Que ha sido positiva Dicen La gran apuesta De Draghi Dicen que sale adelante Pese al rechazo De Alemania Que ha tenido que ceder Que ha impuesto La condición De limitar Un 20% La mutualización De los eventuales riesgos Pero A mi lo que me impresiona Es el efecto De contraprogramación Política Que supone Ante unas elecciones Como las griegas Que En fin Las encuestas Y parece La química Induce a pensar Los resultados Hacia donde se pueden inclinar Y el Banco Central Europeo Ha reservado Una medida De este calado Para presentar Las elecciones Con un Y es efectivamente El tema de portada De la prensa También Junto a las elecciones De hecho Tiene incluso más espacio Que las elecciones ABC Un billón Para impulsar Europa Dice el periódico ABC Draghi intenta descongelar La zona euro Con una compra de bonos Más ambiciosa De lo previsto Y durante Año y medio Dice El periódico ABC Y luego lleva Una fotografía El presidente Del Banco Central Europeo Ayer Antes de su Intervención Pero este es El tema Fundamental De Del periódico ABC Estás escuchando La cafetera Y si lo estás haciendo Eres la resistencia Y no estás solo España despega España despega Dice el periódico La Razón El empleo Sube En 433.900 personas Dice El Banco Central Europeo Aúpa la bolsa Y baja la prima A 96 puntos Draghi Comprará deuda Por 60.000 millones Al mes Hasta septiembre De 2016 Y también Rajoy Este es un año Clave para culminar El camino Que va de la recuperación A la prosperidad Dice la Razón También que Aguirre Pierde apoyo Dentro del gobierno Como candidata Que Monedero Cobró nueve veces El salario máximo Que propugna Podemos Y que el Papa Finalmente no visitará Ávila en 2015 Mira esto Esto sí que no lo he leído En otro sitio En fin El periódico El Mundo Tregua en el PSOE Hasta las elecciones municipales Pedro Sánchez Y Susana Díaz Pactan mantener La unidad Hasta mayo El secretario general Apoya a la líder Andaluza En las elecciones Anticipadas Y a cambio esta No le cuestionará Y Bárcenas Ni el Partido Popular Ni Rajoy Tienen nada que temer Dice Luis Bárcenas It's not easy To fall in love It's not easy And it's not fair It's not easy To fall in love And you don't really care Es que estaba buscando Es que estaba buscando esas declaraciones Bárcenas ayer en su salida de la cárcel Enviándole por cierto un mensaje Mostrando cuatro dedos Esto es para mis compañeros Del módulo cuatro Que me he comprometido a hacerlo Decía Y mostraba Los dedos Y a pesar de que Yo no sé quién ha pedido Si es que alguien lo ha pedido Que esa fotografía de portada Hoy no ocupe Esa fotografía no ocupe hoy Las portadas de los periódicos O por Quién En fin Quién ha tomado esa decisión Pero desde luego Llama la atención Que los principales periódicos Del kiosco Nacional No esté esa fotografía Salvo en el periódico El Mundo Siendo Hombre El tesorero del Partido Popular Ayer por cierto En Televisión Española Justo a punto Cuando estaba él De pronunciarse Le dejan Se escuchan 30 segundos Y cortan la emisión Esto no se había visto Una cosa así Claro lo que no Lo que no habían contado Es que el intermedio Conectó en directo Pero bueno En todo caso De las declaraciones De las cosas que dijo Ayer Bárcenas A mí hay una Que destacaba al principio Y que me parece Especialmente significativa No tengo ningún mensaje Para Mariano Rajoy Hombre Yo sí tengo que decir Y a la compañera de ustedes A Marisa Gallero Ya se lo dije en su momento Que yo le he hecho caso Y le doy las gracias Luis ha sido fuerte De verdad Le he hecho caso Y he sido fuerte El Partido Popular No ha tenido nada Que temer de mí Ni nada tiene que temer En estos momentos Al fin y al cabo El Partido Popular Desde mi punto de vista Es el partido Que debe de gobernar España Otra cosa es que yo tenga Cierta discrepancia Con determinadas personas Que no se han comportado Como yo entiendo Que se deberían de comportar Porque las responsabilidades Las tenemos que asumir Todos Y yo La parte alícuota De mi responsabilidad La asumiré Como la he asumido siempre Qué triste Que tengamos que llegar Al final Escuchando a Bárcenas Ayer una cosa Que me impactó Profundamente Fue La imagen Observarla El rostro De Luis Bárcenas Saliendo de la cárcel Y compareciendo Como el héroe Que vuelve de un secuestro Y observando De forma altiva Incluso bromeando Con los periodistas Diciendo No se preocupen Estoy bien Esto ha sido una etapa Y pensaba Digo Pero cómo Qué desfachatez Qué poca vergüenza Un tipo que como poco Es un presunto criminal Como poco Que además No solamente pone En cuestión Las cuentas Del partido Del gobierno Sino que En cierta forma Nos retrata mucho Como país En el exterior Y como individuos De cómo se han estado Haciendo las cosas Aquí durante todos Estos años La desfachatez Con la que se nos mira Por encima del hombro Y con la que se nos ha estado Mirando por encima del hombro Durante tanto y tanto tiempo Y encima salía sonriendo Y sospechamos Que no tardará mucho En sentarse En un plató de televisión Qué país En fin Pero cómo es fin de semana Como estamos Viviendo en todo caso Un momento siempre Y voy a decir No solamente en este fin de semana Porque la verdad es que Llevamos una racha Que cada día Tenemos algún acontecimiento Que precipita la actualidad Pero en todo caso Como Bueno Tenemos por delante 48 horas para descansar Solamente quiero deciros Que muchísimas gracias A todos por la compañía Muchas gracias por estar ahí Si estás escuchando esto Sabes que Eres la resistencia Y no estás solo Diego Martínez Cumio Nacho Ciclismo Ancho X Juan Cruz Virginia Rodríguez Lema Telot David Blanco Guillén Salazar Tecagast David Quirós Rin y tantos Y tantos otros Celemín Que se incorporan también Después en diferido Rojo Cabreado Los habituales Están con vosotros Muchas gracias a todos Descansad El fin de semana Disfruta de la vida Hasta el lunes Adiós Adiós Aramago Ahora sí Si lo que se ha dicho Es realmente interesante Entonces que se valore No como una especie De palabra de Dios Pero sencillamente Como una palabra De un ser humano Preocupado con el ser humano Adiós We will cross any water Any water And if we find There's a song That's getting stronger We will sound All our silver songs And we will know Where faith belong We will sound All our silver songs And we will know If faith belong All our silver songs And we will know 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 Gracias por ver el video.